¿No? Constructor. Constructor. Antes de allá en mi país, hacía apartamentos. Yo también hago todo esto y, pues, tengo unas casitas de renta. Y luego, tenía un restaurantcito, pero ya lo cerré. ¿Y qué les decía a la gente? Que buscábamos dinero, si no teníamos dinero. ¿Se comunicaban con la familia de ustedes? Sí, pero ellos siempre traían los números. No podíamos hablar. A mí me quitó el teléfono. Yo estaba... ¿Cuánto pedían? Ellos agarraron el celular. Y ya... ¿Y dónde eres tú? Dominicano. Yo soy mexicano, pero vine a visitar aquí a Moche. Sí. ¿Y usted qué labor hacía aquí en Sinaloa? No, yo no estaba trabajando aquí. ¿De dónde lo traen? Yo venía de Cuernavaca y luego estuve en Saltillo. ¿De dónde lo agarraron? Aquí en Sinaloa. Yo vine aquí con un amigo y me agarraron, no sé, aquí. Pero yo aquí no había venido. ¿Venías de pasado o venías de visita? Sí, vine de visita, pero no conozco aquí a nadie. No. Como yo le voy a ver, por favor. Y ahora mismo. Sí, van a ver. Saludos.